Hola, una de las principales necesidades a la hora de salir al campo es saber orientarte. Si por casualidad tienes una brújula, pero esta la has extraviado o sencillamente se te ha estropeado en tu camino, te voy a enseñar cómo ubicar el norte utilizando el sol, que es un método científicamente probado y que te puede salvar la vida. Si quieres aprender todos los detalles de este método, cómo ubicar el norte con la luz del sol, quédate conmigo y te lo enseño. Gracias por ver el video. ¿Qué es el método de orientación? Trata de un método de orientación bastante preciso, tomando en cuenta que es completamente natural y que no se utiliza prácticamente ningún tipo de instrumento realizado por el hombre, salvo pequeñas cosas que te puedes agenciar de la naturaleza. El método funciona inclusive en días relativamente nublados. Lo importante es que haya la suficiente luz solar para poder proyectar una sombra sobre un objeto que debe ser completamente recto. ¿Qué necesitas para poder aplicar este método? Tienes que tener esta serie de consideraciones técnicas. Lo primero sería agenciarte un pequeño bastón o caña que puedes conseguir prácticamente en cualquier lugar del monte de aproximadamente unos tres pies de altura o un metro cincuenta y unos marcadores como estos. Lo suficientemente grandes y notables para no dar margen de error a la hora de marcar la sombra, como te enseñaré ahora más adelante y algunos soportes de sujeción que puede ser o bien clavando la caña en el suelo o suponiendo que el suelo no te lo permita, puedes agenciarte algún tipo de soporte que te permita mantener la caña recta. Y en cuanto al terreno, tipo de terreno que debes utilizar, para que la proyección de la sombra sea lo más acertada y precisa posible, el terreno tiene que ser completamente recto para que la proyección de la sombra no quede distorsionada. Es decir, este tipo de terreno que tenemos aquí, que está en forma dependiente, no te serviría. Si la sombra queda proyectada en un plano como este, no te sirve. Tiene que ser en un plano completamente llano, como este que estoy enseñando. Si te encuentras en una zona de pendientes como montañas, pues tendrás que buscarte algún tipo de claro, algún tipo de terreno que sea de estas características para que la sombra te dé la precisión necesaria. Porque hay que tener en cuenta que es un método en el que hay un margen de error de aproximadamente unos 4 grados. Ahora procedemos a enseñarlo. Lo ideal sería enseñarles este método en un día relativamente nublado para que pudieran ver que en condiciones incluso adversas funciona. Sin embargo, la cámara no captaría la sombra que proyecta el bastón con la suficiente nitidez como para poder enseñarles este método. Empezamos por colocar la caña completamente recta, bien apoyada sobre el suelo. Y como ven, el bastón ya proyecta una sombra que es justamente proyectada por la luz solar que se proyecta justo hacia el palo. Lo que tenemos que hacer ahora es marcar el primer extremo. Lo marcamos así. Y ahora habrá que esperar aproximadamente un mínimo de 15 minutos a una media hora para que la sombra se siga moviendo en la dirección en la que se mueve el sol. El método se basa en un hecho científicamente probado que consiste en que el sol sale por el este y se oculta por el oeste más o menos, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Sin embargo, existen otras implicaciones científicas de este método. ¿Cuáles son las bases científicas de este método? Enseguida te las enseño. Aunque en general es posible ubicar el este y el oeste siguiendo el movimiento del sol por la tierra a lo largo del día, esto no significa que el punto en el que se encuentre el sol coincida exactamente con la línea geográfica entre el este y el oeste. La tendencia general, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur de la tierra, es que el sol en líneas generales estará desplazado más al norte o más al sur dependiendo de la época del año en la que hablemos. Normalmente estará más desplazado hacia el norte en verano y más hacia el sur en invierno. Esto se debe a que hay movimientos en el eje terrestre a lo largo del año en los que el eje de rotación se desplaza alrededor de 23 grados y medio hacia el norte o hacia el sur dependiendo de la época del año en que te encuentres. Es decir, que normalmente coinciden con las líneas que separan el trópico de cáncer y el trópico del ecuador. Es decir, el desplazamiento no suele salirse de lo que viene a ser la zona ecuatorial de la tierra. Y de acuerdo a estos movimientos, entonces tenemos que tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, el desplazamiento del sol y las horas de luz solar disponibles dependiendo del punto de la tierra en el que te encuentres serán mayores o menores dependiendo de si es verano o es invierno. Y existen tres épocas del año en las que esta diferencia es más notable. La del verano, que es cuando hay normalmente mayor cantidad de luz solar y cuanto más a los extremos distintos, norte y sur de la tierra te encuentres, este fenómeno será más evidente. Después tenemos el movimiento que se puede apreciar en el otoño y por último el movimiento de invierno. Sin embargo, me oirás mencionar más adelante la importancia de saber la posición en la que te queda el sol dependiendo si estás en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. ¿Por qué lo menciono? Dirás, ¿para qué me sirve saber eso si ya puedo ubicar dónde se encuentra el este y dónde se encuentra el oeste? Y por lo tanto ya sé el norte y el sur sin necesidad de preocuparme de en qué posición me encuentra el sol. Atención al dato, ya que lo que voy a decir no solo sirve para personas que se encuentran en el hemisferio norte o en el hemisferio sur más allá del ecuador, sino para personas que se encuentren ubicadas en el ecuador de la tierra geográficamente. El método que estoy enseñando de orientación solar no solo te sirve para ubicar el norte a través de saber que el sol sale por el este y se oculta por el oeste, sino que también puedes saber qué tan cerca o lejos te encuentras del ecuador, lo cual te viene a ser muy útil, sobre todo cuando has perdido los puntos de referencia y orientación porque has sido trasladado, por ejemplo, en un barco o en un avión. En los que los puntos de referencia se pueden perder completamente. Entonces tenemos como regla general lo siguiente. Atención en el hemisferio norte. Normalmente. Los puntos más extremos de la tierra en los que se puede apreciar. Los cambios en la orientación solar son desde el paralelo 66,5 norte hasta el 66,5 sur. A partir de allí, pues, existen una serie de reglas y orientaciones que presten mucha atención. En el hemisferio norte, en el círculo polar ártico, desde el paralelo 66,5 norte hasta el 23,5 norte, es decir, el que corresponde a los inicios del trópico de cáncer, se trata del hemisferio norte en el que el sol siempre lo vas a tener ubicado más o menos hacia el sur. Por lo tanto, ya sabes que si el sol lo tienes a tu espalda, una vez que has ubicado el este y el oeste con el sol y ya sabes en dónde tienes el norte, pues, el sol deberías tenerlo a tu espalda en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, en esta región, entre los paralelos 23,5 sur hasta el 66,5 sur, es decir, desde el trópico de Capricornio hasta el círculo polar antártico, más o menos, el sol siempre lo vas a tener ubicado más o menos a tu norte. Ahora, atención, en cuanto al ecuador, aquí ocurren una serie de circunstancias especiales en las que el sol, dependiendo de la época del año, puede estar tanto al norte como al sur. Existe una época del año, sobre todo en el equinoccio, en el que el sol estará en algún momento exactamente en el este y el oeste geográfico. Pero, sin embargo, dependiendo de la época del año, en el mes de junio hay un solsticio en el que el sol tenderá a estar más ubicado al norte y en diciembre está el solsticio de invierno en el que el sol tenderá a estar más ubicado al sur. Entonces, en este sentido, puedes saber, no solamente en qué época del año te encuentras, sino ya en líneas generales, en qué punto geográfico te encuentras que sea más o menos cercano al ecuador. Y a partir de allí, sacar tus propias conclusiones de orientación. Bien, ya ha pasado un tiempo y como puedes ver, la sombra que proyecta el sol sobre el pequeño bastón se ha ido moviendo a lo largo del tiempo. Allí se encuentra el primer señalizador, justamente en el primer punto de sombra. Y, atención, ya que la sombra se está proyectando en dirección contraria hacia de donde viene el sol. El sol sale por el este, se oculta por el oeste, así que a medida que va avanzando a lo largo del día, esto indica que la sombra se está moviendo en dirección contraria hacia donde se mueve el sol. Así que, el primer punto que está señalizando es el punto hacia donde va a ir el sol. Es decir, ya has ubicado la dirección oeste. Te falta, pues, ubicar dónde se encuentra el este. Cuanto más tiempo dejes pasar la proyección de sombra, mayor precisión tendrá el método. Sin embargo, no hace falta llegar tan lejos como una hora o dos como para poder determinar dónde se encuentra tu norte y tu sur geográfico. Sin embargo, vamos a esperar un poco más para que lo puedan apreciar en profundidad. Pero aquí ya ven cómo se va moviendo la sombra a lo largo del día. Aparte del método de la caña o el bastón, existe otro particularmente útil en condiciones en las que el tiempo está un poco nublado, que sería utilizar tu propio cuerpo, la sombra humana, para poder hacer el marcaje. Pero esto requiere la participación de un segundo compañero para que funcione. Tendrían que ser un mínimo de dos personas para poder hacerlo. Esto consiste en lo siguiente. Primero, se hace un marcaje muy preciso de dónde se debe colocar la persona completamente recta para poder colocarse. Y una vez que se encuentra colocada, sencillamente consiste en que tu compañero tendrá que hacer el marcaje justamente en donde queda proyectada la sombra de tu cabeza, justamente en la punta, y esperar al menos 15 minutos para poder hacer el segundo marcaje correspondiente. Como ven, en condiciones relativamente nubladas, es más fácil hacer el marcaje con la sombra de un cuerpo humano, o un cuerpo un poco más grande, que con la de un pequeño bastón. Sin embargo, este es el método indicado para una persona que se encuentra en solitario. Ahora, si te encuentras acompañado, este es sin duda el mejor, el que yo recomendaría. Y bien, pasados alrededor de 20 minutos, media hora, como ves, la sombra ya se ha desplazado lo suficiente como para poder hacer un marcaje lo suficientemente preciso. Procedo a coger mi segundo marcador y lo coloco en la punta de la sombra. Así. Muy bien. Ya tenemos señalizados los dos puntos. Ahora bien, ¿qué es lo que es necesario hacer ahora? A partir de aquí, ya los métodos cambian. Hay personas que dejan correr la sombra un poco más para poder hacer un tercer marcaje, aunque esto no te es realmente necesario. Yo, ya que tengo hecho el marcaje completo, lo que hago es utilizar la propia caña y procedo a colocarla de esta manera. Bien, ya tenemos nuestra línea recta. Ahora bien, ya sabemos dónde se encuentra el oeste y dónde se encuentra el este. Ahora, la dirección norte y sur. ¿Cómo la determinamos? Para eso nos apoyamos en la posición en la que se encuentra el sol, sabiendo lo siguiente. Cuando te encuentras en el hemisferio norte, el sol debe quedar a tu espalda. Es decir, sale por el sur. Esto para ubicar el norte. Ahora, si te encuentras en el hemisferio sur, la tendencia del sol es a ubicarse hacia el norte. Es decir, para ubicar el norte, tendrás que tener el sol hacia tu frente. Y ya partiendo de esto, ya ubicas dónde se encuentra el norte y el sur geográfico. Es solamente colocarse. Y ahora voy a utilizar la brújula como demostración científica de lo que estoy diciendo. Se supone que esto no tenemos que tenerlo, pero si observas bien el puntero rojo y colocamos la brújula, ¿observas perfectamente? Indica de una manera prácticamente precisa hacia dónde se encuentra nuestro norte y nuestro sur geográfico. Y bien, esto ha sido todo sobre cómo ubicar el norte utilizando el sol. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pega un like, suscríbete al canal y apóyanos en las distintas redes sociales. Tenemos una cuenta de Facebook, una de Instagram, una de Twitter o dejando comentarios en el canal. Muchas gracias.